¡Ay de usted! ¡Ay de usted hermano Rolandito! ¡Ay de ustedes pastores! ¡Ay de mí! Si viendo el pecado no lo amonestamos ¡Ay de nosotros! Si vivimos acuchuchando pecado en la iglesia ¡Ay de nosotros! Si por amor a un par de centavitos no señalamos el pecado ¡Ay de nosotros! Los predicadores si estamos viendo el pecado y nos hacemos los tontos Porque dos cosas pueden pasar con un predicador O suelta la palabra, declara el pecado O si hace el tonto agarra el billete y se va para la casa Asustados los míos, bien asustados Tranquilo no se asuste Es que el evangelio hermanos que se predica No solamente bendición y prosperidad Es que ese es el problema Hoy en día hay muchos predicadores Pero algunos son hasta de tres por uno O algunos predicadores son de puño, de costales, de montones Pero solamente predican temas adecuados Temas donde la gente se ríe, donde la gente goza Donde la gente aplaude, donde la gente hasta la panza se agarra Riéndose de las payasadas que habla el predicador Pero son pocos aquellos predicadores que se toman el tiempo a estudiar la palabra Para declarar la palabra tal y como está escrita Porque a la Biblia ni se le quita ni se le pone Lo que es blanco es blanco y lo que es negro es negro No podemos hablar solamente de bendición También hay que predicar que la maldición es consecuencia de la desobediencia Porque hoy solo te hablan de bendición Pero nunca te hablan de la consecuencia de la desobediencia que es maldición Hoy solo te hablan de cielo Pero son pocos los que hablan de infierno Hoy solamente hablan de un Dios de amor Pero son pocos los que predican a aquel Dios que es fuego consumidor Yo he ido a lugares hermanos a predicar Créanme hermanos, da pena Y a veces comprendo a Jonás que dio la vuelta y salió huyendo Porque a veces hay lugares hermanos donde las iglesias están desordenadas Donde las iglesias hermanos están como dicen los muchachos en Guatemala Están patas arriba Pero yo una cosa he entendido, predicador una cosa te voy a decir En el nombre de Jesús Aquí no se trata de agradar gente Aquí no se trata de quedar bien con la gente Aquí no se trata de que la gente te aplauda Te dé una palmada y te invita en un agua Aquí no se trata de quedar bien con la gente Aquí se trata de quedar bien con aquel que nos llamó De las tinieblas a una luz admirable Dios le dijo a Ezequiel Tú predícales la palabra Si te escuchan o no te escuchan Porque son casas rebeldes Pero un día conocerán que hubo predicador en medio de ellos Ese es el propósito del predicador Usted predique la palabra Si la reciben o no la reciben Ese va a ser problema de la gente con Dios en aquel día Hay de nosotros Si no damos esta palabra A veces las iglesias están llenas A veces hasta adúlteros hay en las iglesias Fornicarios en las iglesias El viejo remañoso Acaba de dejar a su esposa Hoy vive con la amante Allá lo tienen parado en la puerta como diácono El viejo resinvergüenza Es diácono de la iglesia Pero también tiene un equipo de fútbol Menos amenes y más carotones 714 de Salmos Dice que a muchos el diablo los tiene embarazados de pecado Y mientras el diablo los tiene embarazados de pecado Hay pastores y predicadores que se les ha metido Espíritu de comadrona Si, porque ahí los tiene el diablo embarazado de pecado Y el pastor En vez de hacerle abortar ese güiro Espiritualmente hermano En vez de darle la palabra para que aborte ese güiro Ahí está el predicador Sobándole la panza a los pecadores Sobándole el pecado Seguí adelante hermanita Seguí adelante Aunque tengas dos maridos Seguí adelante Si, seguí adelante Pero vas para el infierno Seguí adelante hermanito Seguí adelante Solo eso se escucha en las campañas Seguí adelante Seguí adelante Mire, yo no sé para qué me traen a predicar hermanos Si no quieren que predique para el segundo culto Me avisan, yo agarro el carro y me voy para la casa Pero esta palabra la van a escuchar el día de hoy ¿Para quién será el hay? El hay Va a ser para aquella gente Que ve la pala Que ve el pecado Tiene la pala Por eso Jesucristo dijo en el Evangelio de Lucas Capítulo 12 Versículo 47 Hay de aquel siervo Que habiendo conocido la voluntad De su Señor Y la conoció Pero no la puso en práctica Este recibirá más Azotes Hay de usted pastor Que sabe la Biblia y no la predica Porque hoy en día la mayoría son teólogos Y gloria a Dios por la teología No estamos en contra Estamos a favor de la teología Pero yo no entiendo Para qué tanto estudio Si las iglesias Donde estos señores Pero están pastoreando Ya las iglesias Parecen circos La muchacha bien pintarragiada Revisen las uñas de las patas Rojas Las uñas de las manos Rojas La trompa roja ¿Y dónde queda tanta teología? ¿Y dónde queda tanto estudio? Primero hay Y te lo dejo en tu corazón Hay de usted si es un predicador Y está cuchuchando pecado en la iglesia Apocalipsis 21.8 Para cerrar con este punto Dice que los cobardes van a tener su parte En el lago de fuego ¿Quién es un cobarde? Aquel que vio el pecado Pero se hizo el tonto Se hizo el ignorante No lo reprendió Ahí de usted Predicadorcito Si estás viendo pecado Aquí no importa Si tu mamá se enoja Aquí no importa Si tu papá se enoja Aquí no importa Si aquí no te invitan Para las aguas Allá Dios va a poner A una persona Que te va a invitar A un jumbo Pero no hay que predicar Acuchuchando pecado Prediquemos la palabra Tal y como está escrita No se preocupe Si la gente se enoja Que se enoje Al final la gente siempre Se va a molestar Cuando se le diga La verdad Porque siempre la verdad Va a ser un enemigo tremendo De la mentira Y la verdad No ofende al que está en la verdad La verdad ofende Aquel que está en la mentira Segundo hay Vaya rápido la Biblia Mateo capítulo 18 Versículo 6 7 Que tremendo hermano Es que la gente Solo habla de un Dios De amor Que bendición de Dios Y que chulo Dios Pero cuando se les encara La palabra No vio usted Como estaba la gente A la hora de los coros Va de brincar Aquí no gracias a Dios Pero hay lugares Donde la gente Cuando están los coros Brincan Algunos hasta patalean Pero cuando oyen la palabra Ja, 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 ja Ahí las cosas cambian 18.7 De Mateo ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Dice Una vez más Hay del mundo Por los tropiezos Porque es necesario Que vengan tropiezos Dice Pero hay de aquel hombre Por quien vienen Mire para acá Se dio cuenta Que cuando leímos Que cuando leímos En Proverbios 23.29 Solo decía Hay Se dio cuenta Que aquí tiene un signo Como que fuera una Ahí patas arriba Ya vio ese signo Ese signo Se le llama Signo de Admiración Es verdad Que ese signo De admiración Permite que a la palabra Se le dé un realce De voz Porque si ese signo No lo tuviera Solo dijera Hay Pero como tiene El signo De admiración Le da un realce A la palabra La estrofa Entonces dice Hay ¿Para quién va a ser Este hay? ¿Sabe a quién Jesús le dijo Esta palabra Esta palabra Jesús No se la dijo A los discípulos Ni a la gente Que la seguía Esta palabra Jesucristo Se la dijo Directamente A los fariseos ¿Sabe usted Quienes fueron Los fariseos? Un grupo De religiones De hombres Que conocían La Biblia De pasta a pasta Un grupo De personas Mis hermanos Celosos Con las leyes Terrenales O con las leyes Puestas por hombre Un grupo De personas Que conocían La palabra Pero sabe ¿Cuál es el problema? Y algo que resaltaba En los fariseos Que los fariseos Eran sumamente Hipócritas Entonces ¿Para quién Va a ser Este hay? Para los hipócritas Hágame un gran favor Si usted Está de acuerdo Que en la iglesia Hay gente hipócrita Levante la mano No hay gente hipócrita Aquí Dejémoslo pues Es solo para la gente Que está mirando A través de la cámara ¿Por qué esta palabra Jesús se la dijo A los fariseos? Y los fariseos Eran un grupo Hermanos De personas Hipócritas Si usted revise Pero hágalo en su casa Por favor Aquí no porque El tiempo se nos va En su casa Hágame un gran favor Revise el capítulo 23 De Mateo 1 en adelante Se va a dar cuenta Que Jesucristo Nueve veces Le citó la misma palabra A los fariseos Nueve veces Jesucristo Le gritó En sus caras Y le dijo Hay de ustedes Fariseos hipócritas Que por fuera Se muestran blancos Pero por dentro Le dijo Jesús Están llenos De huesos podridos Hay de ustedes Fariseos hipócritas Que ni entran al cielo Ni dejan que otro entre Hay de ustedes Fariseos hipócritas Que recorren mar y cielo Por hacer un prosélito Y una vez que lo ganan Lo hacen dos veces Hijo del infierno Y nueve veces Usted va a encontrar Que Jesús le dijo Hay de ustedes Escriba así Fariseos hipócritas ¿Sabe quién es un hipócrita? Un hipócrita Es una persona Que finge ser Lo que no es Les cuento algo de historia Basado en la Biblia En Grecia A cada fin de año Celebran una fiesta Que le llaman La fiesta de los hipócritas Jesús sabía de esa fiesta Por eso fue que Jesús Tomó esa palabra hipócrita Para atribuírsela A los fariseos Porque él sabía De esa fiesta Y en esta fiesta De los fariseos Perdón De los hipócritas Que celebra en Grecia Cada año Es una fiesta Donde cada persona Usa una máscara Conforme el papel Que va a jugar Es decir que Si él se viste de caballo Pues se va a poner Una máscara de caballo ¿Me entiende hermanos? O sea Cada quien usa una máscara Incluso creo Si no estoy mal Ya sacaron hasta una alabanza Aquí en Guatemala Donde dice Hermana Quítate la máscara Porque las iglesias Hay un montón de gente Enmascarada Con máscara De amor Pero por dentro Están llenos de odio Con máscara De santo Pero por dentro Son demonios Con máscaras De humilde Pero por dentro Son altivos Con máscara De cristiano Pero por dentro Pueden ser hasta Lobos rapaces ¿Quién es un hipócrita? Aquel que finge Ser lo que no es ¿Y cuánta gente Hoy en día No finge ser cristiano? Si fingen Pero no lo son Porque la hermana Solo cuando viene Al culto Viene con corte Vaya a verla Allá afuera En pantalonada En chorada Con pescador Ya se la pescó El diablo El hermano En la iglesia Dios le bendiga Hermano Dios le bendiga Hermano Dios le bendiga Hermano En la iglesia Dios le bendiga Hermano En la calle ¿Qué onda loco? Simón Órale pues En la iglesia Usted lo escucha Qué bonito Cómo canta Vaya a escucharlo En su boca En su casa Tiene una boca Que le apesta La hermanita En el culto Que humilde Hasta así camina Yo siempre lo he dicho Así camina El hermano Puro pingüino Así Y la gente Qué humilde La hermana Moléstela Allá afuera Moléstela Allá afuera Mira María No me molestes Porque por algo Me voy a salir De la iglesia Acordate Quién era yo Antes El hermanito Tiene una garganta Preciosa Para cantar Pero sigue siendo El mismo viejo Celoso Con su mujer Todavía Le agarra patadas Se le mete un espíritu De caballo Porque solo el caballo Agarra patadas Ay Pero qué humilde La iglesia Es diácono Si es diácono Algunos se me quedan viendo Como que yo fuera El cobrador Así Bien masacre Mano Hay gente Que para pedir fiados Son buenos Pero cuando llega El cobrador Si bien Se le quedan viendo Miren mamita linda Miren hermanito lindo El cristiano Que ya nació de nuevo Y ha sido rejuvenecido Y ha sido cubierto Con la sangre de Cristo Este no va a andar Con tanta hipocresía Este va a ser cristiano Dentro de la iglesia Y fuera de la iglesia Este aunque vaya En la camioneta Aunque vaya En el carro En el tuk tuk En la moto Aunque esté en el trabajo En el negocio En la escuela En la empresa Donde quiera que vaya Va a reflejar Que es un verdadero Hijo de Dios Es que se conoce El cristiano Hermano El cristiano Se conoce El cristiano Que no vive En hipocresía Se conoce Dice Proverbio 28 13 El que esconde Sus pecados Y no los confiesa Este no va a prosperar El que encubre Sus pecados Jamás Prosperará Pero aquel Que los confiesa Y se aparta Porque no basta Con que los confieses Porque de nada sirve Que hoy lo confieses Y mañana lo vuelvas a hacer Confiésalo Pero apártate ¿Por qué crees Que hay gente Que no recibe Respuestas de la oración? Hay gente Que ya oró Hay gente Que ya ayunó Hay gente Que hace culto Vigilia Pero no recibe Una respuesta de Dios No será que es el pecado Que hay en tu vida Como dice Isaías Que no permite Que tu oración Suba hasta donde está Dios Padres Que han violado A sus hijas Tíos Que han abusado De las sobrinas Abuelos Que han abusado De sus nietas El primo Se metió con la prima El hermano Con la hermana Y eso nadie lo sabe Sinvergüenzas Que en su teléfono Tienen hasta Tres cuentas De feis En una cuenta Tienen su carota Y su nombre Pero en las otras Dos cuentas Tienen otra cara Y otro nombre Porque con la otra cuenta Se está enamorando A la hermanita De la iglesia En la otra cuenta Es donde le manda Mensajitos A la hermanita Por eso es que En la iglesia Hay un montón De sinvergüenzas Que su teléfono Solo lo cargan En pin patrón Bien bloqueado Y con vibrador Algunos tienen Hasta dos teléfonos Y la mujer Solo sabe Que tiene uno El otro Lo deja ahí Escondido En el carro Saque a su sueldo Y le dice la mujer Mi amor ¿Cuánto ganaste? Mira mi amor Mira Solo 500 No ganó 500 Ganó mil La pregunta es ¿Qué hizo los otros 500? ¿No será que está pasando Gastos a escondidas? Ay, ay, ay Iglesia Quiero terminar con esto ¿Estamos? Dale gracias a Dios Que la muerte No te ha sorprendido Con todo eso Guardado en tu corazón Hay gente Que mandó a matar Hay gente Que ha mandado A hacer daño A otra gente Hay gente Que está pagando Para que otra Vaya con el El brujo Hay gente Que está pagando Para que extorsionen A aquel pobre hombre Hay gente Que está pagando Para que Y hay gente Que es gente Que está dentro De la iglesia Y que aparente Ser buena Pero Dios Y esta persona Sabe todo Lo que guardan En su corazón Mujeres que tienen hijos Y le han hecho creer Al marido Que ese hijo Es de él Todavía le dice La mujer Al marido Mira mi amor Colochitos Al igual que vos Mira Colochito Y aquel todo Pispinado